Luego de la entrega a la Fiscalía de los resultados de las 186 auditorías aplicadas a las partidas circuitales que manejan exclusivamente diputados en Panamá para juntas comunales, el Contralor Federico Humbert detalló el modus operandi que practicaban los diputados para hacer desaparecer el dinero del Estado que iba a parar en sus cuentas personales. La Contraloría descubrió que la mayoría de los diputados señalados pedían al Ministerio de Economía y Finanzas la autorización para el traslado de fondos a una municipalidad o una junta comunal, donde ya previamente habían transado con alcaldes o representantes del gobierno local el manejo que le iban a dar a ese dinero, para lo cual activaban un código secreto para evitar que se rastreara la procedencia de los recursos o el nombre del solicitante. La ciudadanía quiere nombres, pero más que nombres queremos justicia. Y como leí el fallo de la Corte, las auditorías lastimosamente son de carácter reservado. En otros casos el diputado recibía una chequera con todos los cheques en blanco y con las firmas autorizadas para cobrarlos. Sin embargo, no podemos tildar a todos los funcionarios de haber trabajado de una forma igual. De las 186 auditorías sí hubo algunas que lo manejaron correctamente. Es más, mis honores para las personas que a pesar de que tuvieron las oportunidades de manejar las cosas de una forma más desordenada o indisciplinada, se manejaron transparentemente. Presupuestos sobrevalorados, facturas falsas y evasión de impuestos también fueron comprobados. Unos 70 diputados de la administración pasada podrían ser investigados por el mal manejo de las partidas circuitales. Las revelaciones de los datos de las auditorías al uso de recursos del Estado que fueron malversados por diputados ha generado reacciones en diversos sectores que exigen que se establezcan responsabilidades y se llegue hasta las últimas consecuencias. El Contralor de Panamá anunció que en las próximas horas también presentarán los resultados de auditorías que se están terminando a donaciones y contratos en las que también podrían estar vinculados diputados panameños.